Hola amigos muy buen día, hoy vamos a hacer una rápida previa con los aspectos más relevantes de la vuelta a colombia 2022. Repasaremos el recorrido, los equipos presentes, los ciclistas participantes y algo de la historia de la carrera por excelencia del calendario nacional. La vuelta a colombia en bicicleta se corre oficialmente desde el año 1951. Su primer ganador fue Efraín el Zipa Forero, y al año siguiente el francés José Bello campeón olímpico se convirtió en el primer extranjero en ganar la prueba. Tras ello vendría una seguidilla de cuatro triunfos del antioqueño Ramón Hoyos y una nueva conquista extranjera por parte del español José Gómez del Moral. Durante las siguientes dos décadas la prueba fue adquiriendo aún más relevancia con el patrocinio de la empresa privada. Comenzando a ser aún más atractiva para ciclistas de élite que venían a medirse en los duros trayectos de la geografía nacional. Pero definitivamente en los años 80 fue que la carrera tuvo su mayor época de esplendor. Nombres como los de Alfonso Flores, Fabio Parra y Luis Herrera adornaron el palmarés de la prueba. Ciclistas que más tarde abrirían las puertas de Europa para los primeros triunfos del ciclismo colombiano. El más ganador en la historia ha sido el boyacense Rafael Antonio Niño con 6 títulos generales. Seguido por el ya mencionado Ramón Hoyos con 5 y con 4 títulos están Lucho Herrera, Martín Emilio Cochise Rodríguez y José Castelblanco. Entre los extranjeros el hombre con más victorias generales ha sido el español Oscar Sevilla con 3 triunfos. Y destacan las victorias del venezolano José Rujano en 2009 y el ecuatoriano Jonathan Caicedo en 2018. Para este 2022 la carrera consta de 10 etapas que en total suman 1.300 kilómetros de recorrido. 3 etapas llanas, 4 de media montaña, 2 de alta montaña con final en alto y una contrarreloj individual. Las acciones se abren este viernes 3 de junio con una etapa para los velocistas que conecta las ciudades de Barranquilla y Cartagena bordeando el mar caribe. Luego un par de jornadas con un perfil similar para ir adentrándose hacia el centro del país, pasando por las ciudades de Cincelejo y Montería. El lunes 6 la prueba entra en territorio antioqueño partiendo desde Caucasia y arrimando a Yarumal. Donde los últimos 60 kilómetros transcurren en un ascenso constante hasta los 2.450 metros sobre el nivel del mar. Destacando la subida fuera de categoría en el alto de ventanas el 5,5%. El martes la quinta etapa no da descanso a los escaladores con una carretera llena de altibajos y una subida a un puerto de segunda desde el mismo inicio. Para luego descender a la ciudad de Medellín y de ahí tomar vuelo hacia la unión, previo paso por un puerto de primera categoría. La sexta fracción enfrenta a los ciclistas a un cambio de altitud tras pasar de los 2.100 metros en los que está ubicado el municipio de río negro hasta llegar al valle del río Magdalena en la dorada Caldas. El día siguiente la caravana se traslada a la ciudad de Mariquita para cumplir tal vez la etapa más dura de la vuelta. Dos puertos de primera categoría serán la antesala a los últimos 40 kilómetros de ascenso puro al alto del vino, muy cerca de la capital colombiana. La octava etapa tiene como origen el municipio de Sopu en Cundinamarca, y se dirige hacia el departamento de Boyacá para terminar en una subida al 6,5 por ciento en Somondoco. La novena fracción mide a los ciclistas a un recorrido rompe piernas donde llama la atención el paso por cuatro puertos categorizados y el difícil remate en Santa Rosa de Viterbo. Y la última etapa el domingo 12 de junio será una contrarreloj individual entre la capital del departamento y la turística Paipa con 42 kilómetros de trazado. Entre los equipos invitados están los mexicanos del Canel 01, el team Illuminate de los Estados Unidos, los ecuatorianos del Movistar Best PC, y el team banco Guayaquil que cuenta en sus filas con el actual campeón de la vuelta José Tito Hernández y el campeón nacional ecuatoriano de ruta Richard Guerra. Del pelotón nacional está el team Medellín liderado por Oscar Sevilla, que a sus 45 años aspira a conquistar su cuarto título. EPM Scott tiene en Juan Pablo Suárez su corredor estrella para buscar el campeonato. Y el Colombia tierra de atletas es otro de los destacados con corredores como Oscar Quiroz, Omar Mendoza y el querido Darwin Atapuma. En total serán 26 equipos, y 176 ciclistas de 10 nacionalidades diferentes los que estarán luchando por el título de la carrera. La cual se podrá ver en directo por el canal público señal Colombia y vía streaming por www.señalcolombia.tv